Hace 100 años de que el pueblo de Montúfano, el pueblo de San Gabriel y del Carchi organizaron una de las más grandes mingas para construir la carretera oriental de la provincia del Carchi y es una gesta que dio el nombre a este cantón que hoy nos saludamos a nombre de 04 Televisión de Ecuador para todos nuestros amigos. Gracias.